En la Raptor, bien pacheca, me meto mierda en la cabeza En la Raptor, bien pacheca, y tu puta me la presta En la Raptor, bien pacheca, me meto mierda en la cabeza En la Raptor, bien pacheca, y tu puta me la presta Ella no acredite y pasa el fuego pa' prender Y que mame hasta arder y de una esquecer Todas estas ganas y quemarlas en tu cama Baby no me digas nada porque no quiero tu drama Solo mama, porque se que soy tu dama, solo trama Cuando me tiene mojada y entre toda esta hierba Como sube son tinieblas, tambaleas Mais yo te bumbo y se menea Mais atrás a mí me envenena Yo tobé en un resplandor, quise tomar el control Listo huyendo a miñador y fumando tu sabor Toda tu combinación en mi imaginación Y pon el acelerador Y pon el acelerador En la Raptor, bien pacheca, me meto mierda en la cabeza En la Raptor, bien pacheca, y tu puta me la presta En la Raptor, bien pacheca, me meto mierda en la cabeza Está en la Raptor, bien pacheca y tu puta me la prestas Cualquier placa que tú hablas te la mato Ganando tanta plata pa' poder pasar el rato Extinguiendo plagas de raperitos novatos Con una mato flaca y ella come de mi plato Escuché tu blabla pero no generas tanto Tú no tienes ranfla que se parezca a mi Raptor Ya monté oficinas y la tuya está en tu laptop Firma la hoja blanca, te doy chamba y te contrato África, New York, Miami, CDMX Así fue mi semana y el fin road trip con mis leyes Tú posteando morras que te las diste de mentis Yo cogiéndome a las buchonas por bolsas Fendi En la Raptor, bien pacheca, me meto mierda en la cabeza En la Raptor, bien pacheca y tu puta me la prestas En la Raptor, bien pacheca, me meto mierda en la cabeza En la Raptor, bien pacheca y tu puta me la prestas Yo no fumo pero las traigo pachecas Yo no tengo una Raptor pero me parqueo en banquetas Aquí nos sobran tetas pero nos falta una reta Güeras con cabezas huecas Que adoran a este feica, tú no me lo demuestras pero siempre me haces muecas Disparo tantas rusas que me dicen la ruleta Como llegué tan lejos pedaleando bicicletas Como es que no me hago viejo Es que mi cara está hecha De todos los rappers soy el que menos tiene tacto Pero Go no frontea ni se las da de que los mato Pero no me odies por rechazar tu contrato Y cancelarte una junta por dar un rol en la Raptor Me estoy volviendo loco Pero claro soy chilango, entiende que soy terremoto Como que no te has dado cuenta que no estoy roto Si soy el único rapper que no paga por toto No, 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 no